¡Suscríbete al canal! Cuarta pelea con nuestro equipo de Despair, la Mega Olina, si no mal recuerdo, sí, entonces podemos ver que el equipo de Erick consta de Charizard, Tyranitar, Rotom, Excadrill, Dragonite y Cerperior. Para ser honesto con ustedes, es un team que se ve bastante complicado. Creo que él va a querer comenzar con Rotom, yo voy a comenzar con Glitch, ¿cierto? Probablemente sí. ¿Saben qué? Vamos a empezar con Glitch. Estoy completamente seguro que un Try Attack no le va a doler mucho que digamos a su Tyranitar, pero... ¿Quién quita y conseguimos el 20% de hacks? Cualquiera de los tres tipos de hacks que pueda conseguir con Try Attack me va a servir en contra de su Tyranitar. Y si ese es un Rotom defensivo, yo voy a ser más rápido que él. No, de hecho empieza directo con Tyranitar. Entonces va a invocar la Tormenta de Arena. Y voy a aprovechar para darle... Voy a ponerle los Choice Pecs a este sujeto. Probablemente va a querer poner sus Stealth Trucks. Y si eso sucede, va a tener Choice Pecs Stealth Trucks. Sí, entonces le podemos decir adiós a la Focus Ash. Pero ya no tiene sus Mook Rock y ahora se ve literalmente obligado a cambiar. ¿A quién? Probablemente a Excadrill. Por el item que tenía, puedo asumir que Excadrill tiene Sand Rush. Entonces voy a utilizar Try Attack. De haber sido pura casualidad, consigo el para-hacks. Cualquier hacks. También en contra de Excadrill. Cualquiera de esos es bastante útil. Poco probable. Conseguimos la quemadura. Oh, nena. Eso es... Eso es bellísimo. Oh, yes. Excadrill. You fucking out of here. You fucking out of here. Oh, boy. Voy a... Voy a utilizar Ice Beam. Nada más porque es daño neutral. Iron Head me imagino que busca el Flinch. Iron Head no va a hacer demasiado daño. No consigue el Flinch. Y después del daño de la quemadura me voy a deshacer de Excadrill. Wow. Yes. Entonces, hasta ahorita Glitch ha hecho mucho trabajo. Se deshizo de su Excadrill. El... Ah... Consiguió... Ponerle los... Los Choice Packs a Tyranitar. Y yo creo que Glitch todavía me puede ser útil. Yo creo que Glitch aún tiene un par de cosas que hacer por nosotros. Entonces, no tiene nadie que quiera recibir un... Un Drain Punch. Bueno, Charizard y Rotom. Obviamente. Pero... Saben que no tiene nadie que quiera recibir un Scald. De hecho. Ni tampoco un Toxic. Pero Scald sería la mejor opción. Glitch... Lo voy a guardar para su Rotom. Así que vamos a cambiar. Vamos a meter a nuestro... Ah... Nuestra Ariel. Y... Perdón. Ah... El va a utilizar Stonage. Eso fue un Critical Hit. Oh wow. Eso no fue un Critical Hit. Well shit. Well shit. Supongo que puedo utilizar Protect. Y conseguir un poco más de HP con los Leftovers. Y... Luego... Um... I don't know. Jejeje. 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 Oh... Garret... No, no quiero cambiar contigo pues, zorra. Ok... ¿A quién... ¿A quién mandaré? Realmente ni siquiera Justice quiere entrar a recibir un... Un... Un Stonage. Mandaré Despair Oh boy ¿Para qué me sirve Ariel? ¿Quemaré a Ariel? ¿Puede fallar un Stone Edge? No, no puede fallar un Stone Edge Bueno, Ariel ha caído La Tormenta de Arena sigue Su marcha O algo, creo Y vamos a mandar a Justus Ahora El cambio es bastante obvio ¿A quién? No estoy seguro todavía Pero el cambio es bastante obvio Entonces, en vez de utilizar Drain Punch Voy a utilizar Knock Off esperando que él quiera mandar a su Dragonite ¿Va a quedarse? ¿Fucking Really? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué fue Tyranitar más rápido que yo? ¿Y por qué sigue utilizando Stone Edge? ¿No tiene nada mejor que hacer? Me deshago de Tyranitar, lo cual es bastante buena Pero, ¿qué diablos ocurrió ahí? La Tormenta de Arena termina justo antes probablemente de que mande a su Dragonite Pero mientras pueda quitarle una posible weakness policy a Dragonite No No me molesta Ok, entra Serperior Es hora de correr la calculadora Y digamos лale Asistant 252 252 Assault Vest Ice Punch Nivel 100 por favor Digo, nivel... Sí, 100, ya que Ice Punch Y... Knock Off Ok Seguir utilizando... Knock Off todavía es mi mejor opción Porque Ice Punch no lo va a derrotar So, vamos a utilizar Knock Off Ah, por Elite Storm me va a hacer como un 40% Más o menos, consigue el más 2 Ah, ahí está el Life Orb Ah, ¿puedo pegarle con un Critical Hit? No, I cannot Bueno Este es el momento en el que Justice va a tener que caer Porque yo necesito poder mandar a Darmanitan sin que reciba daño Y... Oh, Giggerman We live in, boys Assault Fest Nice No creo derrotarlo con el Ice Punch Si consigo un High Roll Yes High Roll, bitch Y eso te pasa por Greedy Bastard Serperior en esta puerta Y de no haberle quitado el Life Orb Ese Gigadream me hubiera matado Entonces... Fue lo mejor que pude haber hecho Entro a Rotten ¿Qué... Item... Tiene Rotten? Será más rápido que yo Si tiene Ibiza en velocidad, sí va a ser Veamos... Veamos... Al parecer tiene Choice Carve Y si no... Mínimo Tiene Ibiza en velocidad Entonces aquí es el momento en el que mando a Glitch Utilizo Try Attack Lo utilizo nada más como sacrificio Para ver si este Rotten tiene o no Choice Carve Porque si tiene Choice Carve va a ser más rápido que yo Rotten naturalmente no es más rápido que Glitch Cierto Oh... Oh, sí Mmm Sí No es... Si tiene Choice Carve No, no tiene Choice Carve Ok, eso es lo único que quería saber Y esa cantidad de daño Falla el Hydro Pump Yes Genial Incluso después de los Leftovers No debería poder sobrevivir otro Try Attack Oh, bellísima Y Glitch Siendo el MVP de esta pelea Deshaciéndose de Rotten De Excadrill Haciéndole bastante daño a su... A su Tyranitar Quitándole la Smooth Rock Entra Dragonite Puedo verlo utilizando... Dragon Dance Entonces... Voy a ir directo por el Try Attack Nada más para romper su... Su... Su Multiscale Y esperando que tenga Weakness Policy en lugar de Lumbberry Porque si consigo algo de Hax en contra de él Lumbberry me va a fastidiar Entonces soy más rápido que él Es de esperarse ¿Podemos ver algo de Hax a mi favor? No, we cannot Y utiliza Dragon Dance Es posible que quiera Pasarse de listo Es muy poco probable Pero... Por si acaso utilizará Ice Beam No creo que busque el más 2 en... En su Dragonite Sería lo peor que él podría hacer en su Rengavida ¿Va a hacer algo? Oh sí, ok Va por Extreme Speed Era de esperarse Aquí lo que puedo hacer yo es mandar a Despair Utilizar Wish Tal vez Porque un Dazzling Gleam no lo va a derrotar ¿Saben qué? Voy a utilizar un Calm Mind Solamente uno Y espero que él no tenga Iron Head Tal vez tenga Earthquake, Fire Punch Earthquake, ok Debería poder sobrevivir Oh boy Mmm ¡Qué belleza! Y ahora sí Vamos por Wish Earthquake es lo mejor que tiene Probablemente No me puede pegar con Outrage O Dragon Claw No es un Critical Hit We live in boys We live in boys Obvious protect is obvious Pero de todas maneras tengo que ir por él No puedo Darme el lujo de Oh No Fue por Extreme Speed No podía darme el lujo de De no utilizar protect Esperando que él utilizara Dragon Dance No all happening So Mmm Veramos Dragonite contra Mega Audino Más uno Más uno En ataque especial Nasslingling probablemente va A derrotarlo Espero que sí Holy fuck Espero que sí Porque Oh Va por Extreme Speed Por favor dime que lo derrotas Yes Adiós 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 Dragonite está muerta Y ahora solamente queda La enorme incógnita que es Charizard Charizard puede ser Mega Charizard X O Mega Charizard Y Y Yo solamente voy a utilizar Dazzlingling por favor dime que es Mega Charizard Y Por favor Yes Yes Ok A menos que sea la extremadamente rara variante de Charizard Y con Dragon Dance y Earthquake Prácticamente ya tenemos la plaga ganada Entonces Voy a utilizar Fire Blast Poder sobre la cura sí No soy un amante de eso Pero No importa Voy a mandar a Mega Yanma Utilizar Detect Conseguir mi más una velocidad Luego Un Ancient Power Que Es probable que no lo derrote Pero Risky Beast no puede encargarse de lo que le quede a Charizard de HP Incluso con un Flare Blitz Sheer Force Stop Flare Blitz En el Sol Not happening bro So Vamos por Ancient Power Y si de pura casualidad Él falla un Fire Blast Que Pues ya falla un Hydro Pump No sé por qué No debería pasar You know Si sucede Pues Mega Yanma va a terminar con la pelea Entonces Por esto Por esto Le puse Ancient Power En lugar de Giga Drain En lugar de Shadow Ball En lugar de Cualquier otra Basofia Hidden Power Fire Hidden Power Ice Por favor Entonces No sé qué está esperando Eric Oh mira mi muñeca Faltan tres pelos para las diez Y Ok Gracias Holy fuck Holy fuck Holy fuck Charizard Está muerto También Mega Yanma Pero boy Charizard Jejeje Y La razón por la que Me inclino más a utilizar Flare Blitz En vez de En vez de Rock Slide Es Que puedo fallar el Rock Slide Y Flare Blitz Fácilmente Se va a encargar De su Charizard Honestamente Yo me imagino Que le hace como un 20% 25% Incluso a Charizard En el Sol Entonces Sí No hay por qué jugárselo No me gusta vivir En el Pelagro No soy No soy Austin Powers Lo siento No No voy a brindarles Ese tipo de entretenimiento Pero Prefiero ganar La verdad Entonces Muy buena pelea Mega Audino Glitch Holy fuck Glitch Todos De hecho Todos En el equipo Lo hicieron bastante bien Tal vez Vaporeon No tanto Pero eso fue mi culpa Honestamente Y Aparte también hay que decir Fue Vaporeon Ariel Fue sacrificada Por un bien Por un bien Mayor Entonces Esto es todo por este video Yo soy Random Mexican Gamer Espero que les haya gustado la pelea A mi me gustó bastante Y nos vemos mañana En la quinta Y última pelea Con el equipo De despair La Mega Audino Que tengo que Admitirlo Ha funcionado Mucho mejor Yo tenía Algunas dudas Cuando Cuando decidí Utilizar a Mega Audino Pero Pero Oh boy No le puedo mandar El nice Bueno Hasta la próxima ¡Chau! No le puedo mandar